Sofía Andy Pompom en Roblox Hola Pompoms Bienvenidos a Sofía Andy Pompom en Roblox Y hoy estamos en Fashion Famous Si Y ahora nos toca hacer uno de Un... Una categoría Sí, unas passionistas y una categoría Que es que estamos un poquito loquitas Entonces hay que hacernos un poco loco Hay que hacernos nuestro outfit Más loco que podamos Algo loco como dices Esto, vamos a ver que atuendo nos podemos poner Vean, este es como de una Hawaiana Este es como de una Hawaiana Pero vamos a seguir buscando Hola Sofía Andy, vamos a seguir buscando Un atuendo aún más loco Creo que este es el más loco Que encontré chicos, no sé O es que este Me gusta chicos, este naranjita Pero no, creo que se ve muy cute Entonces no creo que podamos usarlo Para esto, o tal vez este, vean Está muy muy colorido Y tal vez Digan que estoy un poquito loquita A ver Vamos chicos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora hay que buscar Una linda peluca Hola, ¿quién eres? Ah no, ¿qué onda Y Sofía Andy? Ups, pensé que eras Mi hermana Lo siento Creo que mi hermana Se está alistando Vamos a buscar Un peinado loco Para vernos Súper loquitos Ok Sofía Ahorita nos Ahorita vemos tu look Hola Sí, eres un poco loca Ahora vamos a ver Uy, sí Sí que te ves loca A ver Busquemos un peinado Que vaya como Con esta categoría Acompáñame Ok, acompáñame Chicos, no veo ningún peinado Que sea como loco Tal vez Me voy a poner este Chiquitito, chicos Hola Ay chicos, no sé Tengo que escoger uno rápido Porque si no Ay, creo que escogeré Estos mini chonguitos Ok Sofía Andy Sofía Andy está ahí Vamos a escoger Unos ojitos locos Creo que voy a escoger Estos que están como Como así Encienita de toca Ay, me veo como La que vende helados Ay, pues les voy a dejar Aquí una captura De quién dice Sofía Andy Vamos a ponernos el pelo Morado Porque estamos loquitas Y creo que sí Me voy a cambiar El atuendo, chicos No sé No me encanta No me encanta Este atuendo Entonces creo que voy a poner Otra vez el de los cocos Para verme un poco más Loquita Sí, creo que sí, chicos Creo que me gusta mucho más Este atuendo Hola Sofía Andy Ay, qué bonita Bueno, vamos a buscar Algo que me haga ver No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa Sofía Andy? Es que hice un cambio Y dije Ay, no Cierre Y me voy a poner Creo que esas antenitas Y me puse Estas antenitas Ya por último De estrellitas Para verme Aún más loquita Pero creo que no me encanta Este color de cabello, chicos Creo que me lo voy a terminar Cambiando por otro Porque no, chicos No me terminó de encantar Vamos a ver Cuál me va mejor Creo que este verde, chicos Pues creo que con este verde Sí me veo mucho más Este ¿Cómo se llama? Un poquito loquita Como dice nuestra Rápido me veo un poco Más loco Categoría Creo que alas de mariposa No pienso usar, chicos Entonces no Pero vamos, rápido Que se nos acaba el tiempo Ya solo tenemos 33 segundos Míreme Rápido, rápido Míreme Ahorita te veo, Sofía Andy Ay, vean, chicos No No, esto no fue una buena idea Rápido, rápido, rápido Hay que ponernos como Dan y Andy Ya, listo Ya, ya me puse esto Y vean Por aquí vi algo Que era como Este Esta caquita De esto Y vean Creo que ya me veo Bastante loquita Pero esa chica Se parece muchísimo a mí ¿Qué? Chicos Vean Esa chica es igual a mí Pero No sé si nos pusimos La misma cara Ojalá que no Esa chica se me puso Mi peinado Y esa chica se puso El peinado de Sofía Andy Pero en otro color, ¿verdad? Yo me lo puse rojo Y ella verde Sí, pero bueno, chicos Vamos a empezar El desfile Y es hora de votar Por los mejores atuendos Me gustó que se veía Bastante loquito Y el turno de Sofía Andy Roblox Vamos a votar por ella A ver Vamos a verla ¡Wow! Sí que se ve loca Vamos a ponerle Cinco estrellas Y vean Está aquí este Haciendo bailes Y cosas así ¡Qué linda Sofía Andy! Gracias ¡Wow! ¡Wow! Y por último Pero no menos importante Daniendo y Roblox Chicos Es mi oportunidad Soy la última Y vean Aquí estoy yo Porque tú eres mi hermana Cinco estrellas Ay, tan linda Sofía Andy Vean Pero me gustó mi outfit Por la rejita esa Que le puse al final ¡Ay! Y me estrellé con la palmera No, Anir Ni te caíste del desfile Y ya vamos a ver ¿Quién es el ganador? A ver quién es ¡Sí! ¡Gané! Chicos ¡Gané! Y ganó también el pulpo Y este que es de sirena ¡Wow! ¡Wow! Para la otra tal vez Seas tú la ganadora Sofía Andy ¿Va? Sí ¡Ay! ¡Por poco Sofía Andy queda! ¡Vean chicos! Ya quedó en cuarto lugar ¡Ay! Bueno Pero lo hizo muy bien Entonces vamos a esperar A que empiece la siguiente partida Y les grabo chicos Aquí estoy yo chicos Ya elegí mi peinado Mi ropa Y estoy haciendo Una Una brujita De una De un dibujo animado Dibujo animado Y que esa Pelicatura Se llama Tati Misifu Por si no la conocen Ah ok Sofía Andy está haciendo A Tati Y a Misifu Está haciendo A la brujita Tati Muy bonita Pero te falta Pero te falta su pelito Naranja ¿No? Sí Ok Es como medio rojo Es como pelirroja ¿No? La brujita Tati A ver Vamos a ver Cómo lo hace Sofía Andy Ay chicos Nos estoy volteando ¡Wow! Ahora solo te falta Tu carita Y como que un peinado Con un flequillo ¿No? Ajá A ver Vamos a ver Cómo lo hace Sofía Andy ¿Y qué carita Te vas a poner Sofía Andy? Ay no Esa no Ay no Esa no ¿Por qué no vas a las otras? Tal vez haya una más bonita Y aquí está Sofía Andy Como pueden observarla Se va a poner aquí Unas colitas Con flequillo Para verse Como la brujita Tati Entonces Vamos a ver Cómo lo hace ella Ay chicos Vean Ya se le juntaron Los dos cabellos Entonces ¡Wow! ¡Qué linda! Solo falta que se lo cambie De colorcito Y ya está La brujita Tati Se brinca Se brinca Y Ay chicos Vean Me voy a usar Esta mortal ¡Ay! Y ya está Vean Qué bonita brujita Tati A ver Quédate aquí A Sofía Andy Para que te pueda grabar Vean Qué bonita se ve Esta brujita Tati Esperemos Que gane Oh wow Estoy en Londres Oh Sofía Andy Está en Londres Chicos Inglaterra Inglaterra Y ya va a empezar El desfile de Fashion Famous Donde va a estar Sofía Andy Aquí están los jueces Y vamos a votar Bueno yo no puedo votar ¿Qué puedes votar? O no sé si yo pueda Y el primero es Sofía Andy Vean Aquí está ella Siendo súper bonita La brujita Tati Y nos está haciendo aquí Unos saludos Vamos a ponerle Cinco estrellas A esta linda Brujita Tati Ay que bonita ¿Verdad? Es la tienda Betty Boop Ah es Betty Boop Qué bonita Me quedó muy bien Su personaje Y chicos Ya van a escoger A los ganadores Y los ganadores son Sofía Andy Está en tercer lugar Y ganó la que fue Betty Boop Se veía muy bonita Y Sofía Andy También fue un muy buen Acierto Disfrazarse de la brujita Tati Felicidades Sofía Andy Y vean Aquí estoy yo Como les digo No pude estar en la partida Ya estamos En otro server Y también en otra partida Entonces Dice Yo cuando soy viejo Chicos Nos vamos a tener Que poner como Yo cuando soy viejo Y cuatro minutos Para crear El mejor atuendo Chicos ¿Qué voy a hacer? Abuelito Tenemos que hacernos Como unas abuelitas Chicos Oh por Dios ¿Ok? Y vamos Creo que voy a escoger Un peinado recogido A ver Vamos a ver ¿Cuál le puedo escoger? Chicos No sé cuál le escoger Y creo que escogeré Este Sí chicos Escogeré Este peinadito Y ahora sí Vamos Voy a escoger Algo viejo Vamos Por mi Outfit Que no sé Cuál voy a escoger Sinceramente Y Sofini Me está copiando Chicos Vean Hay una abuelita Igualita A mí Vean A esa abuelita Corriendo No Yo tenía que ser la abuelita Me copió mi outfit De abuelita Pero bueno No importa Aquí veremos Quién es la mejor abuelita Oh Y ella también quiere ganar A ver Nos vamos a poner Una carita Esta carita Chicos Que está como Feliz Y creo que voy a escoger Unos lentes Ay no Pero estos son como Como muy 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 De sol No sé Ay no Parece que tengo Los lentes En las En las En las cejas Mira Mira Wow A ver Vamos a ver Esa abuelita Moderna Wow Que abuelita Tan moderna Tenemos por aquí Yo esperaba Que no Yo esperaba Que no Me Vaya A quitarle Este peinado Porque de ver Este me ve Súper cute Ay de veras Que te ve Súper cute Sofiendi Quiero ser Sofiendi Real Quiero ser Sofiendi Real A ver Chicos Voy a ver Como veo Con una boina Y creo que Ya se ve Mucho Junto con la boina O no sé Que opinan Ustedes Yo voy a elegir Esta de conejo Ay Sofiendi Escogió la de conejito Y vean Vean Aquí estamos Nosotras Ya esta abuelita Que me copió Pero no importa Chicos Ya vamos A la pasarela Por fin Ay Ay un besito Un besito De abuelitas Y estamos En Miami Estados Unidos Que emoción Aquí va a ser El desfile Vamos a ver Bienvenidos Todos Después de dormir En el avión Después de dormir En el avión Y aquí están Los jueces Que van a votar Por nosotros Y el siguiente Es de Yuniqua Yuniqua Los de Jorgans Oh se ve muy bien Yuniqua Vamos a poner Tres estrellitas Mi turno Mi turno Voy a hacer Un bailecito Una ola de alegría Aquí vean Vean Soy una abuelita Muy feliz Mis brazos Sí Y es el turno De Sofiendi Y vamos a darle Muchas estrellitas A ella Ay que bonita Oh Mis chicas ganadores Esperemos que seamos Nosotras Y wow Recuerden Recuerden darle like Suscribirse Y comentarnos Que les pareció Nuestros looks Aquí en Fashion Famous Y si quieren Más videos De este tipo Recuerden Que los queremos Mucho Les mandamos Muchos abrazos Y también un saludo A todos los nuevos Suscriptores Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Adiós Adiós Pompoms Los quiero